Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo el placer de presentarles una Toyota Hilux. La versión SRB 4x4 con caja manual de 6 velocidades. Modelo año 2017 de primera mano con un poco más de 20.000 kilómetros. En garantía con sus dos service realizados en concesionario oficial. Toda la pintura original de fábrica. No tiene ningún tipo de detalle. Ninguna en sus cuatro llantas cordoneadas. Las vamos a ver las cuatro. El estado de las cubiertas, por supuesto, con el kilometraje que tiene prácticamente es muy poco. Inclusive el kilometraje que tiene es todo de ruta. SRB 4x4, 2.8, motorización turbodiesel. Los giros incorporados en los espejos, giros polarizados. Tiene también deflectores. Manijas pintadas con la carrocería. Los estribos están impecables. No tienen un rasgocito. Pude hacer algunas fotos también de la parte de abajo. La camioneta está... impecable. Las barras. Protector de caja. Y la lora también. La podemos ver bien de cerca. La estamos viendo como si estuviesen acá. El auxilio que está sin rodar. Tiene gancho también. No tiene un bollito. Así entró hoy la camioneta. Sin un solo bollito. No la tuvimos ni que mandar a lavar. Realmente así entró la camioneta. No hace más de media hora que entró la camioneta. La otra llanta trasera. Tiene doble tratamiento acrílico. Realmente un fanático como cuidó la camioneta. Más allá que es nueva. Sabemos que en el 2017 ya puede tener más de 40 o 50 años. 50.000 kilómetros. BTV. Grabado de autopartes. Toda la documentación lista para transferir. Mañana mismo se puede estar transferiendo la camioneta. Les enseño también el interior. La puerta del conductor. Con el tapizado forrado de un cuero. Los cuatro comandos de los levanta cristales. Espejos eléctricos. Espejos eléctricos. La butaca del condentón. Tenemos el exterior también la entrada. La guardación en la altura. Esta es la butaca. del conductor igual que está la del acompañante sin una sola marquita en la caja manual el apoyo a brazos todos los comandos al volante control de velocidad crucero y del equipo de música seguimos viendo el interior la pantalla, gps cámara marcha atrás televisión digital y todo lo que es música control de velocidad crucero que ya se los mencioné los comandos al volante y les enseña el kilómetro que tiene 25.744 kilómetros les recuerdo que tienen service de 10 y de 20 oficial en Toyota por lo tanto la camioneta 2017 está en garantía estamos viendo las plazas traseras parlantes también está pisado en cuero las tres butacas con sus apoyacabezas con apoyabrazos y por supuesto con los tres cinturones de seguridad y salida de aire acondicionado para las clases traseras y salida de aire acondicionado para las clases traseras unos ganchos para llevar a alguna cartera o algún bolso y mucho, mucho espacio en estado también lo están pudiendo ver y tiene una sola marcha vemos la caja ahí está toda la entrada de la caja es reiterativo pero no tiene un solo detalle tampoco la caja por último vemos el interior del motor que tampoco está lavado me estoy olvidando de decirles que tiene una alarma con presencia y su servicio de 20.000 kilómetros realizado a término deseo que les haya gustado el video realmente la camioneta está hermosa 100% original y con muchos accesorios lona, caja, barras, deflectores, el gancho, la alarma lista para transferir con manuales, duplicado de llaves y toda la documentación para presentar en el registro les recordamos nuestra página web es www.beneventoautomotores.com los esperamos muchas gracias un saludo